Música ¿Qué tal Mercedes? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Aldo? Gusto en verte Igualmente, me gusta en verte y estar acá charlando en el ámbito del recuerdo de Ernesto, la Cló para debates y combates y para tratar de intercambiar un poco de ideas, inquietudes sobre el devenir de Argentina y de la región y te quería comentar, no sé si vos lo viste, hay un trabajo reciente muy interesante de la Cepal sobre el tema de la integración y la inserción internacional de América Latina y la verdad que da información bastante preocupante acerca de lo que está ocurriendo en América Latina en el contexto de una crisis internacional que lejos de resolverse pareciera ser que se están como cristalizando las condiciones que crearon la crisis en términos de valorización financiera, en términos de sostenimiento de la brecha de la desigualdad en términos de disparidad entre el crecimiento de la productividad y lo que pasa con los salarios y la conclusión un poco es esta, que cada vez, como no hay demanda, que esta es una crisis típica de sobreproducción y las economías centrales no están demandando, hay crecientes saldos exportables y esa pulsión por exportar la crisis hacia América Latina y eso se ha reflejado en condiciones de términos de los intercambios, caída en los precios de nuestras materias primas de salida de capitales de corto plazo de muchos países de la región y también de un desplome del comercio mundial entonces reaparece en América Latina el viejo problema de la restricción externa vinculada al perfil de especialización productiva y así plantean como que la década de América Latina se ha dado una década de crecimiento pero no de desarrollo volviendo a la vieja cuestión estructural del subdesarrollo que tiene que ver con el perfil de especialización bueno, la CEPAL siempre ha hecho grandes aportes a entender la realidad yo creo que hay un cambio de época espectacular en primer lugar por el surgimiento de las naciones emergentes de Asia es decir, durante cinco siglos el mundo fue organizado desde el Atlántico Norte desde que se produce la expansión europea el descubrimiento de América la llegada de los portugueses a Oriente hasta prácticamente fin del siglo pasado el conocimiento, la ciencia, la tecnología estuvo concentrada en el Atlántico Norte ese era el centro del que hablaba Previs esto ha cambiado con la emergencia de China y de los países emergentes estamos ahora en un mundo multipolar entonces yo creo que atrás de esta crisis de sobreproducción y que se refleja en los mercados mundiales hay un nuevo escenario, nuevos actores un mundo multipolar y por otro lado lo que está profundamente en crisis es la llamada financiarización es decir, esta hegemonía que el mundo del dinero adquirió desde la década del 70 con las reformas del presidente Reagan, de la señora Thatcher que pusieron en el centro de la economía mundial el mundo del dinero y eso estalló con la crisis del 2007-2008 con Lehman Brothers y demás entonces yo creo que efectivamente estamos en un momento de clivaje del escenario internacional y esto pone a prueba la capacidad de los países de responder a esos desafíos logrando o no su desarrollo nacional hay países que lo han logrado estos países asiáticos emergentes no me refiero solo a China que es un gigante pero Corea, Taiwán, ya desde el fin de la segunda guerra mundial iniciaron un proceso de desarrollo nacional autocentrados, abiertos al mundo con un fuerte protagonismo de las políticas públicas prioridad, protagonismo de los empresarios nacionales y se lograron grandes desarrollos nacionales a partir de su propia política en un mundo complejo y yo creo que nuestro desarrollo sigue siendo el mismo como nos manejamos en ese mundo para hacer lo que tenemos que hacer en un contexto que ya no es el de hace 4 o 5 años atrás en un contexto donde lo que ocurre es que el dólar se está apreciando que está habiendo devaluaciones en muchos casos impuestas por el mercado en muchos países de la región en un mundo donde el comercio mundial es menos de la mitad de lo que era hace unos años atrás en un mundo donde están tratando de crear nuevos mecanismos de transferir la crisis hacia los países que tienen mercados internos dinámicos por eso creo que es muy importante reivindicar un hecho de la mayoría de los países de América Latina pero de Argentina en particular es que el rol que ha tenido el mercado interno como el pilar del crecimiento económico entonces entender que en este contexto tan difícil las políticas públicas y la posibilidad de sostener el empleo en la Argentina de sostener las condiciones del mercado de trabajo de sostener el proceso de inclusión social necesaria e inevitablemente supone sostener el mercado interno y protegerse de esta situación internacional y sostener el mercado interno necesariamente a su vez requiere de un sector público que esté planteando permanentemente políticas de protección, de orientación del excedente económico de redistribución esta cosa del rol del Estado más que nunca como liderando el proceso de desarrollo todavía no concretado en nuestros países No, sin duda incluso cuando uno observa la experiencia de estos países emergentes de Asga han hecho exactamente lo que vos decís han promovido su mercado interno y también las exportaciones han logrado crecer sin restricción externa y el Estado fue un protagonista decisivo eso se ve claramente por ejemplo en el tratamiento de la inversión extranjera por ejemplo Corea y China que reciben grandes cantidades de inversiones según un estudio reciente de la OECD son los dos países que tienen políticas más restrictivas de acceso a la inversión extranjera reciben la inversión extranjera solamente para exportar para atraer tecnología asociarse en forma minoritaria con empresas nacionales es decir, el sentido nacional de las políticas es fundamental y al mismo tiempo hay que atender también la viabilidad de las políticas digamos de fortalecimiento del mercado interno requieren atender el tema de que en definitiva somos economías abiertas y que tenemos que evitar estar estrangulados por la falta de dólares la política frente a las restricciones externas es muy importante cómo se administra la escasez y en definitiva es el gran desafío de las políticas nacionales y populares cómo lograr un orden macroeconómico que se logre lo que estamos diciendo y al mismo tiempo mantenga los equilibrios fundamentales para evitar un deterioro de expectativas que cuando sucede te aumenta la fuga de capital aumenta la inflación entonces hay una serie de dilemas que se plantean en este escenario que vos comentás y que yo comparto que son propios de las políticas nacionales y populares que han tenido lugar en América Latina en los últimos años Sí, y sobre todo esta cierta dicotomía que se advierte todavía porque en los últimos tiempos en la Argentina de distintas fuerzas políticas se planteaba la cuestión del desarrollo está ahora como de moda hablar de desarrollo y lo que llama a veces la atención es que hay una fuerte contradicción entre ciertos planteos que sugieren como prioridad el desarrollo pero después están recomendando siendo guiados sus decisiones de política y sus propuestas con sentido claramente neoliberal y ortodoxo entonces esta primer cuestión de que hay una contradicción entre las políticas neoliberales y las posibilidades de desarrollo de nuestros pueblos me parece que es lo primero que hay que plantear y todavía mucho más exacerbado ahora en este contexto tan difícil de la economía mundial y de la región porque la región si bien ha tenido progresos enormes en materia social de disminución de pobreza lo que se advierte es esto que el patrón de acumulación y el patrón de especialización productiva no se ha modificado y en gran medida porque lo dejaron en manos del mercado el Estado en gran parte de estos países se hizo cargo de la cuestión de la destrucción pero no de la transformación productiva de las bases materiales creo que Argentina en ese sentido puede mostrar que ha ido a contrapelo de las recomendaciones de política ortodoxa y neoliberal en la última década larga y esto se ha plasmado no solamente en que nosotros administramos la restricción externa que nosotros tenemos un régimen un banco central que no tiene como objetivo único sino que hemos logrado recuperar el objetivo del crecimiento del pleno empleo como parte de la política monetaria esta idea del Estado interviniendo regulando participando más directamente estos ejes centrales que tienen que ver con esto que vos decías del rol del Estado orientando el proceso de acumulación interviniendo cuando es necesario en muchos casos como socio en estos casos que vos explicaste de empresas de los países asiáticos el Estado a través de los bancos o a través de participación en empresas mixtas ha tenido un rol esencial me parece que esto es importante tenerlo en cuenta porque lo que aparece hoy en la discusión internacional en la agenda internacional es la vieja receta de la ortodoxia y los viejos fantasmas de los tratados de libre comercio creo que es importante recordar que hace poco transcurrieron 10 años del no al alca por parte de los países de América Latina de los principales países de América Latina y hoy aparecen en el escenario internacional otras trampas que nos truncarían las posibilidades de desarrollo como son los acuerdos con la Unión Europea o el tratado en la asociación con el transpacífico que son formas son formas de si nos metemos en ese juego de inhibir la posibilidad de tener políticas autónomas orientadas hacia la industrialización sin duda yo comparto tu idea del tema estructural porque si uno observa cuál es la causa principal de la falta de dólares está agregado al déficit que tenemos en el comercio de manufactura de origen industrial en qué sectores en aquellos de mayor tecnología y valor agregado autopartes sector electrónico bienes de capital productos químicos es decir no hemos logrado integrar los perfiles productivos de la industria y cada vez que la industria llega a posiciones de pleno empleo aparece este problema de la de la falta de dólares y es un tema que está pendiente entonces tenemos que enfrentar ese tema y en realidad el argumento que se ha hecho volviendo al tema de la Cepal es que en estos años de bonanza que ha habido en América Latina la reforma estructural no acompañó digamos las circunstancias hubo una abundancia de recursos se pudieron hacer políticas distribucionistas con más equidad con más empleo pero no se modificó el patrón digamos la estructura que confirma la posición periférica de América Latina respecto de los mercados mundiales yo respecto de los mercados mundiales y del futuro de la producción y los precios de los commodities yo creo que la situación actual es coyuntural porque me da la impresión de que subsiste en el mundo este fenómeno de la incorporación de centenar de millones de seres humanos al mercado en China incluso que eran 400 600 por lo menos 400 millones de personas que tienen que pasar a la ciudad y al mercado y el resto de días ya pasa lo mismo es decir yo creo que a mediano plazo va a haber un sostenimiento de los precios de los commodities sobre todo de los alimentos pero aunque esto fuera así no nos alcanza porque nosotros tenemos una estructura desequilibrada donde ese déficit del comercio exterior de manufactura lo pagamos con el superávit del sector agrario y esto sabemos que es muy inestable además esa estructura es incapaz de incorporar digamos la ciencia y la tecnología la innovación como motores del desarrollo este yo creo que es el gran desafío de los gobiernos nacionales y populares en la región es decir cómo consolidan la postura nacionalista soberanista que se expresó por ejemplo en la rechaza al Alca o las posturas de cambio social y de inclusión social con políticas de transformación estructural y de ordenamiento económico que no es el ajuste pero hay que tener la casa en orden porque si no es muy difícil consumar estos procesos de transformación así que efectivamente vivimos en un mundo complejo el neoliberalismo es una calamidad yo creo que esto está probado en la periferia nuestro peor periodo histórico es el que va del 76 al 2001 que es cuando predominó el neoliberalismo en Europa lo estamos viendo en Grecia los esquemas de integración como el de Europa que se funda en principio en los liberales agrava los problemas regionales es decir esto está muy claro el problema es como desde yo creo sin embargo que hay libertad de maniobra potencial en la periferia por este hecho de la multipolaridad y eso depende es decir cuánta libertad de maniobra se permite cada país y esto depende de sus políticas nacionales de su capacidad política de consolidar digamos el apoyo popular de poder realizar la transformación con inclusión social en condiciones de orden económico estos son los desafíos que tenemos pendientes hay una cuestión que no está saldada en la discusión en nuestro país aún de los sectores más progresistas ¿no? que es el tema de la fuga vos recién lo mencionabas yo creo que si nosotros reconocemos que Argentina es un país que es todavía subdesarrollado porque no ha transformado su estructura productiva que el kirchnerismo ha dejado un legado maravilloso en términos de desendeudamiento el kirchnerismo ha dejado dos temas que hay que reivindicar que mejoraron o redujeron la vulnerabilidad externa de la economía argentina y que nos permitió bancarnos la crisis financiera sin haber roto entramado productivo y empleo y sin haber tenido disrupción en el proceso de creación de empleo uno es el desendeudamiento otro es la decisión fundamental de Néstor Kirchner de haber dicho en el año 2005 acá no van a ingresar capitales especulativos de corto plazo y ponerles un encaje porque eso aisló a la Argentina y no ocurrió lo mismo con el resto de la región hay que ver lo que está pasando en Brasil entre otras cosas de la lógica perversa del capital especulativo de corto plazo entonces así como yo creo que hay que reivindicar lo que significa haber bajado la deuda de Argentina en moneda dura con el sector privado y haber escapado a la lógica perversa de los mercados financieros también el de haber cortado interrumpido y privilegiado el ingreso de capital orientado a la inversión pero hay un factor de la fuga que a veces no se le presta tanta atención o se lo descalifica hablando del CEPO que es como que no hemos logrado avanzar en la regulación de la fuga de los propios argentinos quiero decir esto es un tema porque si partimos de la base que Argentina tiene una restricción externa que tiene insuficiencia de dólares que los dólares que genera o que toma del resto del mundo tienen que tener prioridades y orientarse a la transformación productiva en la inversión la infraestructura la inversión tiene que tener contrapartida en la economía productiva y en la economía real la Argentina no puede convalidar que haya un sector de los argentinos que ahorren en una moneda que no sea la nacional porque eso es fuga hay otras formas de fuga Jorge Gallero las ha estudiado y ha perfeccionado el análisis de los distintos canales de fuga que tenemos los países subdesarrollados en términos de precios de transferencia en términos de distintas formas pero no se habla o se habla como nos ocurrió en su momento cuando el gobierno decidió regular la posibilidad de que los argentinos harán una moneda que no fuera la nacional y generó este despiole esta reacción social como si ahorrar en dólares fuera un derecho tan importante como el del trabajo o la salud entonces me parece que esto es algo una discusión más cultural porque se nos dice eso es producto de las crisis históricas que ha tenido la argentina de las hiperinflaciones es producto de los corralitos de los corralones es cierto es producto de situaciones traumáticas pero también es cierto que el estado ha convalidado esta posibilidad de la dolarización donde el deshidrato fue la convertibilidad entonces me parece que el desafío hacia adelante es discutir quiénes van a ser los actores cuáles van a ser la fuente de acumulación y si realmente es compatible que tres puntos del producto promedio por año se vayan en ahorro en una moneda por parte de un sector además minoritario de la sociedad argentina yo creo que como vos decís estos años que van del 2003 al 2015 hubo cambios muy importantes de recuperación de la soberanía con la reestructuración de la deuda la regulación de los capitales especulativos además la recuperación de instrumentos fundamentales del estado nacional como YPF el sistema previsional es decir ha habido un proceso de recuperación soberana y de los instrumentos del estado nacional que han sido fundamentales creo que esto es un gran aporte porque en el mundo en este mundo en el que vivimos a los Unidos que le da bien son los países soberanos son los países que están en capacidad de decidir su propio destino y el tema el tema de la fuga es un problema es un problema que afecta no solo a los especuladores que pueden tratar de hacer diferencias sino que es un es una situación generalizada por ejemplo mismo en la primera etapa del gobierno instalado en el 2003 cuando había un superávit gemelo en el presupuesto y en el balance de pagos y acumulábamos reservas y la fuga de capital prácticamente desapareció y la tasa de inflación bajó un dígito yo creo que son muy importantes las expectativas y las expectativas están muy ligadas a la consistencia de la política macroeconómica uno de los grandes problemas yo creo esto fue el gran instrumento del neoliberalismo para facilitar la especulación y hacer ganancias fenomenales con consecuencias terribles para el tejido productivo y la situación social fue el dólar barato fíjate que en la tablita la apreciación cambió y fue brutal fue la época del DM2 yo me acuerdo uno ve a esa época todo era regalado en Estados Unidos a los precios argentinos y después en la década del 90 la convertibilidad que llevó un extremo grado de apreciación ahora cuando esas políticas de dólar barato se dan en el marco de una política neoliberal de apertura del mercado y de regulación de las corrientes financieras es una catástrofe pero los gobiernos nacionales y populares tienen que evitar caer en ese problema porque cuando tengan instrumentos de regulación eso va generando tensiones en las expectativas que te estimulan la fuga de capitales por eso en este debate que se ha dado ajuste o no ajuste yo creo que el ajuste hay que rechazarlo porque es una concepción neoliberal que supone que la inflación siempre es consecuencia del déficit fiscal y que todo se arregla tomando deuda y abriendo la economía pero no el ajuste pero si el ordenamiento macro el sostenimiento de condiciones de equilibrio del sistema son muy importantes yo creo que este es un gran desafío para consolidar digamos las políticas nacionales y populares simultáneamente con lo que habíamos hablado de la transformación estructural como transformarla y ahí se han dado pasos también fundamentales como vos recordabas que en materia de ciencia y tecnología ese es uno de los aspectos más importantes de la política de esos años del 2003 al 2015 fue el énfasis en la política científica y tecnológica la creación del ministerio la repatriación de científicos el apoyo a las tecnologías de fronteras como las del INVAP fue uno de los aspectos más positivos creo de la de la estrategia simultáneamente con la recuperación de la soberanía y el Estado Nacional y el tema es como como el país logra consolidar ese rumbo que yo creo que es inevitable porque está muy claro que las políticas neoliberales nos llevan a un mal destino como se consolidan políticas heterodoxas nacionales y populares sólidas porque si no correse el riesgo de que se alteren las circunstancias y vuelve el neoliberalismo el neoliberalismo es un camino del fracaso de la injusticia del desorden y tenemos que construir el otro camino y no es fácil bueno Aldo nos tenemos que ir así que seguimos otro día un placer no Hola. ¿Cómo estás? Qué bueno volver a encontrarte en este programa. Igualmente, charlando acá para embates y combates. ¡Debates y combates! ¡Embates! ¡Ay, yo tengo al neoliberalismo ya tan metido que digo embates y combates! La vez pasada salieron temas interesantes en nuestro diálogo, incluso el tema del Mercosur. Yo creo que hay a veces una sensación de frustración con el proceso de integración regional. Porque se supone que deberíamos haber avanzado en la creación de organismos comunitarios, haber delegado en la esfera comunitaria la soberanía de los países, ya como en Europa, para conseguir la integración. Y eso era toda una fantasía. Ya hemos visto lo que está pasando en la Unión Europea, cuando con las mismas reglas, y sobre todo en los neoliberales, se someten al mismo sistema a un país como Alemania o Grecia. Entonces, es muy difícil en un espacio tan complejo como el mercosureño, avanzar mucho en el plano de la integración real. Porque los países están muy atrapados por sus propios problemas internos. Por ejemplo, si Brasil está con problemas muy agobiantes, urgentes, o también estamos nosotros con problemas, no queda tiempo para pensar en la integración. Entonces, yo creo que hay que aceptar que hay que buscar la integración posible. Y en el campo político, yo creo que ha habido un avance muy importante, que es un aspecto fundamental de la integración. Es decir, la convergencia de nuestros países en el posicionamiento en el escenario internacional y en la resolución de nuestros problemas dentro de nuestro propio espacio, sin la intervención externa. Entonces, ahí yo creo que se han creado organismos, UNASUR y demás, que se ha avanzado mucho. Y en el campo económico, bueno, en el campo político otra vez, por ejemplo, el diálogo establecido desde las presidencias de Alfonsín y Sarney entre Argentina y Brasil, ha sido un diálogo muy fecundo. Y después están los problemas que cada país tiene y que se reflejan en el sistema de integración. Por eso yo creo que tenemos que ser realistas con esto. Yo creo que el Mercosur sigue siendo un espacio importante. Hay que integrar la diversidad y trabajar en algunos ejes fundamentales, la infraestructura, la ciencia, la tecnología, la integración de las regiones fronterizas. Es decir, que yo no comparto esta idea pesimista que a veces se difunde, no, la integración no funciona, porque se le piden cosas que la integración no puede dar. Sí, vos sabés que te escuchaba, yo recordaba a mi tío Rogelio Frigerio, que escribió mucho sobre el tema de la integración. Y ya en la década de los 60, escribía un libro que se llamaba Integración regional, instrumento de los monopolios. Y ahí planteaba esto, que cuando la integración está pensada a partir de los intereses de las empresas multinacionales, en realidad, y el que planifica la integración económica es la lógica de las empresas multinacionales, lo que se busca es una estrategia que maximice la rentabilidad y las ganancias de las empresas extranjeras, localizando en función de las ventajas comparativas o competitivas en cada país. En ese momento, Rogelio lo planteaba como que el proceso de integración virtuoso era aquel que no resignaba sus propios propios procesos de desarrollo y sus procesos de industrialización. Y cuando uno mira la historia más larga, lo que se advierte es que esto sigue más vigente que nunca. Porque la verdad que tanto la economía argentina, pero mucho también la economía brasileña, y quizás más en determinados sectores estratégicos, se ha extranjerizado. Entonces, esta falta de posibilidad de avanzar más raudamente en procesos de complementación productiva, tiene que ver con esto. Claro. Que lo que siguen decidiendo, y que en muchos casos, esta pulsión que se ve más en el caso de la burguesía brasileña, que ya no es la vieja burguesía paulista, que muchas veces se hablaba desarrollista de hace 50 años atrás, sino que es parte de un proceso de pérdida de participación de empresariado nacional y de mayor participación de empresariado extranjero. Entonces, tenemos esa situación, y como vos bien decías, además, tenemos regímenes de política económica muy distintos. Lo que ha sido el proceso de los 12 años del kirchnerismo en la Argentina, donde se busca recuperar el rol del Estado y de todos los instrumentos de la política económica, entre otros, empezando por el Banco Central, de que el Banco Central tenga un rol activo en la orientación del crédito, en la política cambiaria, en la intervención en materia cambiaria. Y es muy distinto lo ocurrido en Brasil. En realidad, en Brasil se mantuvo una lógica de política económica muy ortodoxa. Entonces, también es difícil armonizar cuando existen contextos tan distintos. Ahora, esto no significa, y coincido con vos, que uno tiene que tirar la toalla, porque la verdad es que tiene que ser una política de Estado. Y esta afinidad política, este rol tan importante que ha tenido, por ejemplo, los líderes de América Latina en la UNASUR, no se ha traducido en un proceso más vigoroso de integración. Yo creo que este sigue siendo el desafío fundamental. E insisto, sobre todo, cuando lo que aparecen son las otras posibilidades de integración con la Unión Europea o en el Transpacífico, el Tratado Transplacífico, que en realidad supondrían deshacer el proyecto de Mercosur, pero además deshacer las posibilidades de desarrollo autónomo. Porque si el problema acá son las multinacionales y la planificación de las multis, no quiero ni pensar de lo que es hoy este diseño de una estrategia de integración en el área Transpacífico, que básicamente tiene una posición claramente geopolítica en contra de China y a favor, esencialmente, de los Estados Unidos. Por ejemplo, hay dos ejemplos de la integración profunda, real, de los sectores productivos sobre la base de los intereses nacionales. Uno fueron los acuerdos bilaterales de Alfonsín y Sarney, después de la Vuelta a la Democracia. ¿Te acordás que los acuerdos tenían los acuerdos sectoriales de complementación? El objetivo era integrar a partir de la integración de los sectores, y uno de los fundamentales era bienes de capital. Esa era la integración profunda, en que la integración servía para que cada país se industrializara. Y el otro ejemplo fue la decisión 24 en el Grupo Andino. Yo fui asesor del Grupo Andino hace muchos años, y en aquellos años de euforia, aquella decisión 24 decía que la apertura del mercado era esencialmente para las empresas nacionales, porque está lo que se llama la integración abierta, como decía Rogelio Frigerio, en que el mercado es el espacio para maximizar la ganancia de las corporaciones internacionales. Y ese no es el objetivo. El objetivo es generar oportunidades a las políticas públicas integradas y al desarrollo del empresario nacional. Y acá, en la época de Menem y de Collor, la estrategia cambió radicalmente. Se puso en manos del mercado el proceso de integración. Y en el proceso de mercado se reproducen las asimetrías. Y se produce este fenómeno de que el espacio está a disposición de las corporaciones transnacionales. Así que yo diría que los dilemas de la integración son los mismos de las políticas nacionales, expresados en el nivel regional. Sí, pero también esta decisión política. Vos recién decías algo referido a la institucionalidad del Mercosur, que efectivamente no se pudo materializar. Y creo que nosotros, desde el punto de vista de la política, hay que hacer una enorme autocrítica, porque efectivamente, si los procesos de integración es mucho más sencillo impulsarlos en la etapa de auge del proceso económico, de las condiciones internacionales. Y mucho más difícil cuando empiezan a aparecer los problemas y los problemas internos de protección del empleo, de desequilibrios macroeconómicos, de un mercado internacional que no demanda, sino que al revés, trata de colocar saldos exportables. Entonces ahí es mucho más complicada la integración. Y tendríamos que hacer la autocrítica en términos de que no logramos generar cierta institucionalidad, por ejemplo, de integración financiera. Y cuando integración financiera me refiero a generar instrumentos autónomos de ayuda, de financiamiento y cuando aparecieran problemas de balance de pagos en nuestras economías. Lo del Banco del Sur es un dato concreto. Realmente que quizás se haya hecho el Banco de Desarrollo de los BRICS y Brasil no haya logrado sacar en el Congreso de la Nación la creación y la participación y la capitalización en el Banco de Desarrollo del Sur, es un tema. Es un tema también de lo que está pasando con las tensiones de las políticas y cuáles son las prioridades a nivel de los principales intereses dentro del Brasil. Que nosotros no hayamos logrado hacer el swap con Brasil. A ver, a mí me tocó negociar el swap con Brasil, me tocó negociar con el swap con China. Y logramos un swap con China que nos ha dado bastante oxígeno y que obviamente es una forma virtuosa de obtener ahorro externo. El desafío ahora es que eso no suponga reproducir y replicar el proceso de vínculo y de asociación asimétrico con China. Pero hubiera sido mucho más natural que lo pudiéramos hacer con el Brasil. Que el ALADI, lo que es el tratado del convenio de pagos y cobros recíprocos, tuviera incorporado una posibilidad de financiamiento también. Y no hemos podido avanzar. Entonces, me parece que también ahí hay que advertir cómo estos procesos de integración hoy están muy, muy atravesados por intereses políticos, económicos, que no quieren que se consolide esta posibilidad. Entonces, insisto, lo que se ha logrado a nivel político en la UNASUR con intervenciones en la región fantásticas que han cambiado la historia en muchos casos, no lo hemos logrado reproducir. Pero supone, obviamente, un debate más amplio que tiene que ver cómo las políticas neoliberales siguen todavía muy instaladas en la región, y siguen conduciendo los principales resortes de las políticas económicas. Seguro, seguro. Seguro, seguro. Hay algunos instrumentos, la Corporación Latina de Fomento, un fondo dentro del MERCOSUR, pero claramente insuficiente. No hemos logrado poner la cooperación financiera, como vos decís, como un instrumento fundamental de la integración. Y no es porque nos falta recursos, porque, vuelvo a insistir, la región, no solo argentina, sino la región tiene un nivel de ahorro considerable. No tenemos capacidad de canalizarlo, o tenemos dificultades a los sectores estratégicos, no hay duda. ¿Vos sabés que cuando en el año 2011 se decide, el gobierno decide, y el Banco Central lo implementa junto con la AFIP, la decisión de no permitir más el ahorro, la compra de dólares sin uso específico, o sea que no tuviera una contrapartida, una necesidad de importación, de un pago de una deuda, de una repatriación de capital, un dirigente muy importante del Brasil, me vino a ver justo al banco, y me dijo, ay Mercedes, era hora que los argentinos se dieran en este debate. Nosotros no entendemos, y yo vuelvo con el tema de la dolarización de la Argentina, no entendemos esto, esta cosa de usar recursos escasos como son los dólares, para un fin improductivo. Y fue muy interesante, porque cuando él me lo planteaba, y yo después lo discutía con otros pares de América Latina, y ellos en ningún caso ocurría y habilitaban desde el Estado esta posibilidad. En Brasil, por ejemplo, no se permite tener cuentas en dólares. Todas las operatorias inmobiliarias son en reales, son en la moneda nacional. Entonces, me parece que esto, volviendo a lo de la cooperación financiera, y a cómo se necesitan buscar mecanismos para garantizar que los dólares que necesitan nuestros países para el desarrollo económico estén disponibles, también el de la desdolarización y de generar instrumentos de ahorro en nuestra propia moneda, son un dato, constituyen un desafío importante que quizás no hicimos lo suficiente, no hicimos lo suficiente durante todos estos años. Y tiene una larga historia, fíjate, yo creo que... El siglo pasado, el siglo XX, Argentina tuvo el récord mundial de inflación. No hubo ningún país importante que tuviera tanta inflación como la Argentina, con varias hiper incluidas. Es decir, se destruyó en buena parte la moneda nacional. Una de las funciones básicas de la moneda nacional es la función ahorro, que la gente ahorre en su propia moneda. Ahora, en las condiciones de inestabilidad que se ha vivido durante tanto tiempo, yo creo que esa función ha sido erosionada. ¿Pero vos crees que es así? Mira, yo tenía esa misma, pero ya estaba tan obsesionada, porque la verdad que decía, a ver, discutamos nosotros qué significa esto de la fuga. Y entonces tomé el periodo de la convertibilidad. El periodo de la convertibilidad no teníamos inflación. Es más, tuvimos deflación en la segunda etapa. Y había fuga igual. Y había una fuga que era, en términos de producto, equivalente. Brasil también, hasta quizás, este es un cálculo que hice hasta hace dos años atrás, en términos de hiperinflaciones e inflación acumulada, había tenido lo mismo o más que Argentina. Y no había tenido este proceso de fuga, entre otras cosas porque no era habilitado desde el Estado Nacional. Yo creo que quizás Brasil no tuvo lo que tuvo la Argentina, que fue la convertibilidad. Porque cuando vos a los argentinos le decís, un peso es igual a un dólar, ese es el desideratum de legitimar el tema de la dolarización. Y eso creo que hizo un daño enorme en términos culturales. Si vos ibas en los 90 a un banco, ponías un peso y te anotaban un dólar, ¿qué le estás diciendo? Bueno, ya sabemos lo que significó todo eso. Pero a mí me parece que esto es una discusión que no está saldada. Que obviamente tenemos que plantear la recuperación de nuestra propia moneda como reserva de valor a partir de que no haya desvalorizaciones, pero no solamente por la inflación, sino también por las devaluaciones. Porque a veces se habla de la desvalorización de la moneda únicamente pensando en el proceso inflacionario, pero no lo que significa la devaluación, que en última instancia es la depreciación de nuestra moneda. Hay una relación entre los costos internos y la paridad nominal que hay que atender. Es decir, el tema... Yo creo que este debate que se ha dado, sobre todo en la campaña electoral de la última elección, el tema de evaluar o no de evaluar, yo creo que el problema no era ese. El problema es cómo se logra establecer un tipo de cambio competitivo, previsible a largo plazo. Y esto forma parte de un régimen económico, que incluye la política fiscal, monetaria, y el conjunto de la política macroeconómica. Yo estoy de acuerdo que la devaluación por sí misma no resuelve nada, como se demostró en el periodo que estamos comentando. Porque cuando devalvas solamente lo transmitís a los precios. El tema es cómo armás el conjunto de normas, fiscales, monetarias y demás, de captación incluso de recursos externos. Si vas a pasar la gorra para tapar agujeros, o vas a tratar de conseguir recursos genuinos por otras vías, la competitividad, préstamos, operaciones, por ejemplo, como la pasó con el SAP con China, o préstamos de organismos multilaterales, y sobre todo medidas para repatriar la plata argentina. Entonces, que el tema del tipo de cambio sea un tema en el cual se sostiene previsiblemente a largo plazo una paridad competitiva, que la competitividad no depende solo del tipo de cambio, pero si se cae, como pasó en tiempos de la dictadura y de la convertibilidad, en la política de dólar barato, las consecuencias son negativas, aunque tomé el mecanismo de control. Entonces, yo creo que, vuelvo a insistir, acá el tema del tipo de cambio no se resuelve considerando solamente el tipo de cambio como instrumento, sino a la totalidad de la política económica, orientada a la estabilidad, al crecimiento, a ese tipo de cosas. No, así es cierto, es así, tal cual, así como nosotros, está claro que las políticas de apreciación, sin ir más lejos, el fenómeno de Brasil de que estamos hablando, justamente en términos de primarización, lo que muestran las Naciones Unidas, las CEPALES, que en general América Latina durante toda esta década se primarizó y que este famoso viento de cola, de buenos términos del intercambio y de flujos de capitales de corto plazo, lejos de haber promovido uso de ese oxígeno externo para lograr la transformación productiva, lo que generó fueron apreciaciones cambiarias brutales y primarizaciones de las estructuras productivas. Y ahí se destaca el caso de Argentina, porque Argentina, en realidad, fue bastante a contrapelo de ese viento de cola. Por ejemplo, Argentina, frente a la suba de los precios de las materias primas, decide poner las retenciones y, en ese sentido, compensar un poco, no solamente en términos de impacto de aumento de los precios internos, sino también del perfil de especialización. Porque lo cierto es que cuando suben los precios de los recursos naturales, no hay con qué darle en términos de rentabilidad. Y lo del sector privado y el capital se va a invertir en eso y no en la industria, que es bastante más complejo. Entonces, me parece que reivindicar que Argentina colocó las retenciones en su momento para ir un poco a contramano de ese proceso. Y además que Argentina también, a diferencia de lo que pasó en el resto de los países de la región, puso un control al capital especulativo de corto plazo, porque generaban apreciaciones y además generaban especulación financiera. son dos datos que nos permitieron mostrar que fue la industria el sector que más lideró el crecimiento. Ahora, podemos aceptar que ese crecimiento industrial no supuso necesariamente transformación productiva y transformación industrial y no modificamos el perfil de especialización productiva. Pero lo cierto es que esas políticas nos permitieron tener resultados que son bastante distintos a los que se ven hoy en la región y que son los que están complicando el crecimiento de la región. Seguro. Claro. Fíjate, el tema de las retenciones es un tema no solamente conjuntural. Está el viejo planteo de Tejoraz de Marcelo Diaman de la estructura productiva desequilibrada y el tema de la enfermedad holandesa. Sucede que los países que tienen recursos naturales abundantes pueden ser rentables en la producción de los recursos naturales a una cierta paridad. Pero a esa paridad no pueden producir nada más. Es lo que le pasó a los holandeses cuando les apareció el petróleo en el Mar del Norte. Tenían tantos dólares y estaba tan apreciada la moneda que la única plata que conseguían era la del petróleo porque no podían producir nada más. Esta es la enfermedad holandesa. Entonces, el tema de los tipos de cambios diferenciales y las retenciones son esenciales como un instrumento para enfrentar esta simetría de competitividad de un sector primario que aprovecha condiciones excepcionales de abundancia de recursos naturales a veces muy mezclado con la tecnología como pasa con el campo argentino y el resto de los sectores que opera con otras condiciones y que necesita otro tipo de cambio. Entonces, hay una razón estructural de la retención que tiene que servir, como vos sugerías, para asimilar las fluctuaciones externas pero sobre todo para garantizar que seamos rentables produciendo tractores y produciendo soja. Y para hacer las dos cosas no puede traer ningún tipo de cambio. así que es una de las complejidades de la política cambiana en la Argentina. La cuestión de la... este problema que planteaba Diamant de la estructura desequilibrada. ¿No te parece que, mirado en perspectiva, todavía no hemos no hemos logrado ganar la batalla ideológica en todos estos años? Sí, yo creo. Nosotros que hemos militado desde hace tanto tiempo por un pensamiento alternativo al neoliberal, me da la impresión de que, quizás te escuchaba y decía, hay algo que creo que en el conjunto de la sociedad hoy se valoriza y es la presencia del Estado. Esta cosa que ha logrado el gobierno de los últimos 12 años del Estado a favor de los intereses de las mayorías populares. Pero en términos después de asociar esto que se ha logrado con lo que son las políticas económicas, me parece que, por ejemplo, la explicación más pueril que tiene que ver con el fenómeno de la inflación. Yo siempre cuento esta anécdota de una vez que salía del subte siendo presidente del Banco Central. Se me acerca un laburante y me saluda muy afectuosamente. Marcó cómo le va la mejor de la suerte y cuando se iba me dice y por favor deje de emitir. Bueno, un placer como siempre estar charlando contigo. Como siempre. la seguimos. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno. Muy bien. Muy bien. Salió muy bien, salió muy leído. Muy leído, salió. Pues... ¡Gracias por ver Outro! ¡Gracias!